Saludos cazalogros, bienvenidos a la guía completa de Escape Academy. Este juego salió a la mente el pasado 14 de julio de 2022 por 19,99, pero además lo tenéis disponible para Game Pass de PC y de consola. El juego es Play Anywhere, así que todo el progreso que hagáis en una plataforma se traspasa al otro. En esta guía os voy a enseñar cómo escapar de todas las habitaciones sacando rangos altos para conseguir el logro de conseguir tantos rangos A+. Como apunte para los rangos A+, que sepáis que es por hacer cierto tiempo en las habitaciones. Si pausáis el juego ese tiempo no corre, no se suma, así que sed libres de pausar vuestro juego mientras veis la solución del puzzle en el vídeo y luego cuando volváis a vuestro juego el tiempo que hayáis dado en pausa no cuenta, así que podréis sacar los rangos A sin problema. Bien, pues vamos a comenzar una partida en multijugador local, ¿vale? Así que tenéis que tener los dos controles porque vamos a hacer un logro aquí que requiere los dos mandos. Estos textos los podéis saltar o los podéis leer, eso ya queda en vuestra mano. Si aquí os fijáis pone que podéis correr con el joystick izquierdo con el S. Haced esto todas las veces que podáis porque hay un logro de correr 400 metros. Vale, esta habitación la vamos a hacer bastante rápido, ¿vale? Os venís aquí a la derecha y vais a poner la palabra VAIA en español. En inglés sería FREE. F-R-E-E. Aquí tenéis la llave y ya podéis salir de la habitación. Vale, ahora lo que vais a hacer es acercaros a este cartel de aquí. Lo vais a examinar y vais a coger los 5 flyers, 5 tarjetas. Vale, salís. Vale, con los flyers, con las tarjetas en la mano del controlador 1 nos vamos a acercar con el 2, ¿vale? Y ahora con el 1 le vamos a dar todas las tarjetas. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Con el 2 vamos a dar todas las tarjetas al 1. Esto nos debería de bloquear un logro. Ahí está. Tarda un poquito en saltar. Y ahora lo que voy a hacer es irme a jugar con mi mando solo, ¿vale? Para que la guía no sea así partida por 2. Ya iremos conectando el mando segundo si lo veo necesario, ¿vale? Pero hemos sacado este logro rápidamente para hacer esto y quitarlo del medio. Así que cargamos nuestro prólogo que empezamos con el jugador. 1 y 2. Vamos a volver a salir aquí, ¿vale? No se ha guardado, pero bueno, no pasa nada. Volvemos a poner valla. Recuerdo que en inglés es free. Tiene ese juego en inglés. Pues ahí la llave en la puerta. Nos volvemos a dirigir a este tablón de aquí. Vamos a coger esta tarjeta. Esta de aquí. Y este de aquí. Ahora si os fijáis, aquí hay una puerta que pone no pasar en la que podemos entrar. La abrimos. Y aquí hay que poner las tarjetas que acabamos de coger, ¿vale? En la 1 vamos a usar la tarjeta de Papá Noel. En la 2 vamos a usar la tarjeta de los cereales. O en la C, no sé qué es eso. Te parece. Te ponéis. Y en la 3ª la de la anguina. Con esto hemos conseguido la llave de las ventinas. Volvemos a la habitación principal. Y vamos al baño. Donde hay que meter la llave de las ventinas. Aquí hay una puerta que pone fuera de servicio. La abris. Antes de hablar con la empleada, ¿vale? Aquí es importante que cojáis un coleccionable. Es un periódico. Hay 10 periódicos repartidos por el juego, ¿vale? Son los coleccionables que tiene esto. Y vamos a acabar ya el nivel. Simplemente le dais a hablar. Ya sabéis. Podéis leer. O podéis, si queréis hacer la guía rápido, omitéis esto. O subís al tren. Y acabaremos el... El... ¡jeje! Pr�도indice, eliga eta ganze... El... El... ...elero... ¡Gracias! Bien, tenemos que visitar aquí el despacho de la directora, de hecho es lo único que podemos visitar, aparte del dormitorio, donde vamos a hacer el primer capítulo, que se llama el examen de ingreso, el primer escape. Aquí tenemos el periódico 2 de 10, justo al lado de la puerta que tenemos que abrir, hay un bolso, cogeis esta llave, y ahora vamos al escritorio. Donde vamos a usar la llave que acabamos de coger, cogeis esta foto, y cogeis el destornillador. Vale, aquí veis que hay una rejilla. Vais a usar el destornillador en ella. Le dais a gatear, y vamos a ir hasta el final. Aquí veréis que hay un número de teléfono, vamos a interactuar con él. Volvemos a salir. Usamos el teléfono. Y vamos a llamar ayer. Si os acordáis, el teléfono, si no os acordáis no pasa nada porque lo voy a poner yo aquí. Es 5, 4, 5, 9, 5, 2, 4, 2, 4. Ya podéis salir de aquí, ¿vale? Y ahora tenemos el código. Vamos a abrir este maletín, poniendo el código. 2, que son las plantas que hay en la habitación. Los relojes, perdón. 5, que son todas las plantas que hay en la habitación. Y 3, que son los trofeos que hay. Cogeis todas las fotos que hay dentro. Y vamos a esta estantería, donde vamos a examinarla. Y vamos a pulsar los siguientes libros. Primero, le daremos a Egipto. Luego, a Japón. Y luego, a Grecia. Vale, antes de entrar en la habitación que hemos abierto, vamos a coger este disco, ¿vale? Este disquet. Ahora sí podemos entrar aquí. Y el disquet que acabamos de conseguir, lo vamos a meter aquí. Ahora vamos a sacar un logro. Nos acercamos al piano. ¿Vale? Y vamos a darle en este orden, ¿vale? Mi. Re. Do. Re. Mi. Mi. Re. 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 Mi. ¿Dónde está? Sol. Sol. Mi. Re. Do. Re. Mi. 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 Re. Re. Mi. Re. Do. Y esto no debería de bloquear un logro. Vamos, hombre. Dame el logro. Voy a pausar porque no quiero que pase mucho el tiempo. Ahí está. Como veis tarda un poquito en aceptar los logros. Vale. Y ahora, ya que tenemos el logro, vamos a darle a la palabra que ponía en el ordenador. Que era Mi. De. La. Esto nos va a dar una bombilla. Venimos aquí. Y donde está la bombilla rota vamos a poner la bombilla ultravioleta. Vale, ya tenemos el segundo nombre. Salimos de aquí. Y vamos a mirar el zorro que hay encima de la chimenea. Le damos a examinar. Y comparamos con la foto grupal. Que es Samdi, la misma máscara, ¿no? Ahora venimos aquí. Y tenemos que buscar el nombre aquí. Sandra. De segundo. Jacqueline. Como salía en el diploma. Y el apellido. Solange. Como nos dijo el amigo por teléfono. Bien, en el dormitorio vamos a salir directamente y vamos a ir al patio. Vamos a hablar con esta señora de aquí. Luego salimos y vamos a ir. Aquí me marca que podemos hablar con la directora. Vamos a ver. Pero no veo la opción. De hablar con la directora. Aunque me marca ahí. Me sale a hablar. Vale. Estaba ahí. Me sale a hablar por aquí, ¿vale? Como estáis viendo. Aunque sale este invisible. Pues eso, le dais para quitar el simbolito de que podemos hablar. Y ahora vamos a ir. Aquí a la trilladora. Porque es el siguiente puzzle que vamos a sacar. Así que le damos aquí a Jeb. Le damos a empezar. Nada más comenzar. A la izquierda tendremos el tercer periódico. 3 de 10. Aquí está, ¿lo veis? Lo leéis, ¿vale? Vamos a ir a la primera cerradura. Y vamos a darle aquí. Como si escribiésemos la palabra miedo. Ok. Vamos a subir. Bien, subimos. Una vez que hayamos puesto miedo. Salimos de aquí. Coge todo lo que hay dentro de esta maleta. Os acercáis por aquí. Y vamos a poner la segunda palabra que sería esta. Ok. Así que le vais dando. Volváis a subir. Buscamos donde se pone la siguiente. Y aquí hay que poner solo. Volváis a subir. Y ahora hay que poner en la. E. N. L. A. 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 El miedo está solo en la mente Si habéis hecho esto rápidamente en menos de 3 minutos Por eso lo he hecho así de rápido Conseguiremos el logro busca trilladoras, ¿vale? Ahí está De hecho voy a hacer los puzzles así ya rápidamente Sin liarme mucho para, como digo, para que sea el logro más rápido Y acabarnos el juego la forma más rápida posible Impresivo, no deberías haber sobrevivido eso Vale, pues vamos a otro puzzle No me rayes Ahora mismo no voy a ni hablar con nadie Vamos a darle aquí a este Y vamos a hacer el puzzle artista del escapismo Vamos a entrar aquí, ¿vale? En la habitación de la izquierda Y en la pizarra vamos a ver lo que nos necesitamos, ¿vale? Plátanos, queso y vino Vamos a abrir este armario Y aquí hay plátanos Aquí en esta mesita hay queso Y aquí en esta silla hay vino Vale, venimos a la mesa este de aquí, ¿vale? Y vamos a poner aquí los tres objetos Os venís a este candado y ponéis el código 139 Cogéis esta tinta Y os venís aquí Y usáis la tinta, ¿vale? Vale, aquí simplemente copiad lo que hago yo Ponéis arriba el triángulo rojo Abajo el rombo Ah, mierda Que acabamos de pasar Este Y ponéis El amarillo Y abajo el verde En la mesa Está el periódico Que si no recuerdo mal Sería el 4 Cogéis estos sprites Abrís este cajón Y cogéis este cuadro Que vais a colocar aquí Con este cuadro lo que tenemos que hacer es Una imagen Nombre No te equivoques Vale, ahora venimos a esta puerta Y con lo que hemos resuelto en el cuadro Tenemos que darle a derecha Izquierda Derecha Arriba Abajo Venís a la caja fuerte Y le dais A esta de aquí A esta de aquí Y a esta de aquí Cogemos esta escultura Le dais a este cuadro Le dais a esta nota Y salimos de aquí Vamos a hacer el puzzle que está justo enfrente Simplemente es poner esto De las formas que vais a ver ¿Vale? Aquí ponéis la escultura Las cejas Así Y los ojos mirando A la derecha Dale Con los ojos Hacia la derecha La ceja hacia arriba Y la boca Más o menos Pequeñita Le dais Vale Vale, aquí vais a poner En la de la izquierda La llave 5 Y aquí la llave 2 Y aquí lo que tenéis que poner Es Max Mirando a la izquierda Megan A la derecha Belen A la izquierda Y Fergus A la derecha Esto nos va a dar Más llaves La 7 La 4 Y la 3 Vamos a ir aquí La del medio Y en la izquierda Vamos a poner la 7 Y en la derecha La 3 Vale, aquí lo mismo de antes ¿Vale? Timmy Va a mirar Hacia arriba Wyatt Lo dejamos Michelle Hacia arriba Bob Lo dejamos Windsor Hacia arriba Y Megan Se queda Y se nos abre Otra puerta Vamos a la última puerta Vale En la izquierda Metéis la 4 Y en la derecha La 1 Y aquí lo mismo Vale Abajo del todo Hay que poner A la niña esta Aquí hay que poner Al tío con gafas El de sombrero Va arriba del todo Y el calvo Va El penúltimo Usáis esto Y ya tenemos Otro puzzle hecho Es oficial Estás ahí Con los grandes Tienes un montón de trabajo Vale Vale ahora si Vamos a aprovechar Y vamos a hablar Con Jeff Con el tipo este Ya sabéis Hay que hablar Para un logro Hasta que se quita El simbolito Tampoco es para tanto Si le dais a omitir Vale y ahora Vamos al despacho De la directora Y vamos a hacer El escape Llamado La fuga Justo a la izquierda Nada más comenzar Tenemos Otro Periódico Veis esta lista De códigos Esto nos va a hacer Falta ahora Pero no os preocupéis Porque voy a ir diciendo Lo que Necesitáis poner Vale Venís al transmisor Este de aquí Vale Y vamos a poner Diez Academy Please acknowledge Copy that I'm headed inside Now Let's bring Eel home I'm in Doesn't seem to be My security presence But Oh I've got a turret On me I think I can Override I just need The serial number Academy Please assist Le dais aquí Dos Uno Tres Venís aquí Y ponéis Diez Diez Ok So Which deck Is the computer Terminal on Ponemos Un dos Headed there now Good work Academy The ship is on the move I require Its new coordinates To maintain our connection Vale Ahora lo que tenéis Que hacer Es Fijaros En esta ruta Vale Y buscarla En el Ordenador Vale Pues lo he hecho bien ahí Lo que hay que hacer otra vez Es volver Aquí Y poner Diez Guión Cuatro Vale Ahora nos acercamos Al fax Venís directamente Aquí ponéis 503 Para resolver Por este Y venís aquí Y ponéis el primero En el dos El segundo en el cuatro Aquí en el dos Aquí está en el uno Tres Y le dais aquí, ¿vale? Con ese código Venís aquí y lo ponéis Rápidamente Dos, cuatro, dos, uno Tres Tengo que saber lo que esa clave se ve No, 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 los científicos van a volver a cualquier momento Pero en realidad lo tiraste Y te llamaban El mayor escapista de todo el tiempo ¿Es eso lo que dicen sobre mí? Cogeis una linterna de estas Venís a este panel de aquí Y tenemos que escribir Y la palabra Charg Así que C-H-A-R-G-E Rápidamente le damos aquí al código 257 Y al romper las tres cosas que atacan a nuestros colegas Ahora hemos escapado ya, por fin Y acabaremos el capítulo 1 Vale he tenido un problema con la capturadora Vale, aquí os saldrá más gente con la que hablar Así que hablad con todos Y ahora vamos a ir al laboratorio informático Tenía esto casi resuelto Pero me he dado cuenta que no estaba grabando esta porquería Pero bueno, vamos al lío Acordaos de correr, yo no he corrido ni una puñetera vez en toda la guía Acordaos que hay que hacer 400 metros corriendo Vale, vamos a coger este tubo Este tubo Y este tubo Lo dirigimos a esta mesa y cogemos las monedas Lo dirigimos a esta máquina Miramos el donut Le damos aquí Metemos las monedas Y le damos a C4 Cogemos el donut que vamos a usar Aquí Por lo que va a salir la rata Y la vamos a coger Lo dirigís aquí a la parte derecha Y metemos a la rata Vale, hay que reparar esto Como veis aquí Vale, ahora tenemos que sacar La contraseña, vale Para ello usamos por ejemplo el ordenador este de aquí Y vamos a poner estas formas geométricas que vais a ver Le damos a los archivos Y ahora nos venimos de nuevo A este puzzle Le damos a Se me ha olvidado Y aquí Vamos a poner Del y La Engranaje Pues ponemos la contraseña Que es Egress Aquí tenemos otro puzzle Que vamos a resolver Ahora vamos al mismo ordenador Por ejemplo Lo hemos hecho antes Le damos a virus Y ponemos 1101 Usamos el virus 13 Vale, este puzzle Es un poco raro ¿Veis la pantalla de ahí? Pues tenéis que replicar Cada cuadradito, cada monitor Es una pantalla de este Tenéis que ir A donde pone Pisar Exit Uf, pues aquí no podemos Simplemente salimos Y pisamos directamente aquí Listo Se nos ha abierto la última puerta De este puzzle Seguimos el caminito Vamos a ir dándole a las palacas En este orden Primero la E Luego buscamos La B De burro La D De dedo La H La F La Ch La C Y la R Vamos a la siguiente No, vamos a aprovechar Para hablar Con quien podamos Hasta que nos dé el logro Ahí está Ahí logro muy fácil Y ahora vamos a hacer El puzzle El escape De la cafetería Nada más comenzar Nos dirigimos A esto de aquí Y cogemos El tenedor Roto Nos giramos Y cogemos Este extintor Le damos a esto Porque aquí vamos a sacar El código que necesitamos En la cinta Debería salir Otro tenedor De esto Vale No sé si estará Ya por ahí Por ahí deberá Andar rondando Un tenedor Más Roto De estos Aquí está Vale Ahí ya venía Le damos aquí A 3 3 5 Vamos a usar El extintor Y vamos a coger Otro Aquí vais a poner Los tenedores Que coinciden Con cada llave Muy bien Nos han engañado Y nos han envenenado Impulsamos La tostadora Y aquí tenemos Un código Vale Que vamos a usar Aquí Cogemos este cuchillo Os fijáis Aquí Que hay un cubito Con una llave Dentro La cogeis Vale Está a la izquierda La centría De la izquierda Y ahora salimos De aquí Metéis El cubito Y cogeis La llave Con esta llave Podemos abrir Esta puerta Nos dirigimos Vamos a la chimenea Del fondo Y vamos a usar El extintor Este plato Hay que lavarlo Así que volvemos A la cocina Con esto Tenemos la solución De este puzzle De esta mesa De aquí Tenemos este El punto inicial Lo venimos aquí Lo movemos Aquí Y lo movemos Aquí Vamos a la mesa Donde están Los globos Y vamos a usar El cuchillo En la tarta Y aquí Vamos a meter El código De colores Que acabamos De ver En la tarta Que es Rojo Amarillo Rosa Y azul Ahora nos dirigimos Allí al fondo Donde pone Menú del día Tenemos que darle Primero aquí Luego aquí Aquí de nuevo Y abajo Cogeis esta llave Y podemos salir De aquí Con la llave Que acabamos De conseguir Podemos abrir Esto Vale Y ahora tenemos Que hacer El antídoto Le damos Al sirope De belladona Al extracto De calabar Tres veces Al agua mineral Una Le dais A mezclar Y le dais A beber A beber ¿Ves? Un poco de motivación Nunca me ha afectado a nadie ¿Ves? A ver Un poco de motivación Nunca me ha afectado ¿Quién? 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 Lo que queráis ¿Vale? Antes de nada Vamos a coger El periódico Que yo creo Que es el 7 Nos quedarían Tres solo ¿Vale? Vamos a coger Esta pala Usáis la pala Aquí Y cogeis El color Venís a la puerta Y metéis El código A B K Y Z Vale Aquí es A A B K Z Os acercáis A esta caja Y coged Todas las tablillas ¿Vale? Y ahora vamos a hacer Este puzzle Simplemente Colocad las cosas Como las coloco yo Y ya está Ahora vamos a resolver Este puzzle De aquí Como veis Hay que colocar Las tablillas Que hemos conseguido Que de hecho Me he equivocado La flor Gris Va aquí abajo No la verde La verde va arriba Vale Vale Como veis Aquí Solo hay que coger De momento La bombona De propal Y esa bombona La vamos a colocar Aquí Usáis A la bestia En la puerta Para poder abrir ¿Vale? Cogéis los resultados De la investigación Que estaban En el tablón Y ahora hay que colocar Las plantas En el orden Que vais a ver ¿Vale? D C A B Y Ahora nos venimos aquí Es rosa Verde Azul Rosa Amarilla 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 Cogemos el repele Abejas ¿Vale? Que vamos a usar aquí Y vamos a girar La llave Justo a la izquierda Vamos a usar de nuevo La pala En esta X Y vamos a coger Esta semilla Y ahora sí Vamos a rellenar De combustible A la bestia Y aquí estáis viendo Otra puerta Donde usar la bestia ¿Vale? Así que ya sabéis Venís a esta máquina, ¿vale? Y vais a poner esta clave. Y ahora ya simplemente lo voy a hacer. Es usar las hojas de té en la tetera. Hay que darle a esta de aquí, ¿vale? Entonces ya acabamos el escape. Bien, pues vamos con el último escape del capítulo 2. Esta sala de aquí, el estadio. La sala de los rivales. Abrimos esto para coger el engranaje. Abrimos esto para coger otro engranaje. Abrimos esta caja para coger el periódico 8, si no me equivoco. Y abrimos la de arriba para coger otro engranaje. Y aquí vamos a colocar los engranajes. Aquí el mediano. Aquí el pequeño y el grande. Aquí es fácil, ¿vale? Simplemente hay que buscar a Max, al que vamos a poner el primero. Ahora vamos a buscar a Wyatt, el segundo. Y ahora a Timmy, que vamos a colocar en la última placa de presión. Aquí vais a poner uno, aquí dos, aquí cuatro, aquí cinco y aquí tres. Vamos a empezar a coger todas las pesas. Vale, y ahora sí interactuamos con esto. En la de 14 vamos a poner un azul. Vale, me he equivocado. Cogemos esta. En la del 1 ponéis la azul. Y en la del 3 ponéis la naranja. Vale. Ahora aquí, en la balanza de 9, en la del 3 ponéis una verde. Y en la del 7, en el 1 ponéis una blanca y en el 2 la roja. Vale, aquí vamos a hacer este puzzle en menos de ocho movimientos para sacar un logo de aquí. Así que lo primero es, borrado izquierda, verde izquierda, salimos de aquí y pulsamos este botón. Vamos al amarillo. Y le damos aquí. Y vamos al rojo y le damos aquí. Volvemos al panel. Y pulsamos verde izquierda. Y morado izquierda. Pulsamos aquí. Volvemos aquí y le damos verde derecha. Pulsamos este círculo, este botón. Y este botón de aquí. Ahora pulsamos verde izquierda. Y tan solo nos quedaría darle al corazón. Conseguiremos el logro, ¿vale? Aquí un montón de puzzles, ¿vale? Vamos a empezar por este, por ejemplo. Usamos la llave que acabamos de conseguir aquí. Y aquí vamos a poner C, A, D, A, E. Vamos al puzzle este de aquí. Vamos al puzzle este de aquí. Y tenéis que hacer aquí un cerdo con alas. Y ahora aquí nos ha dado la solución de este. Que sería arriba, derecha, arriba, izquierda y abajo. Vale, ahora os venís aquí. Y vamos a empezar aquí a echar monedas, ¿vale? Aquí vamos a echar de uno. Aquí también otra de uno. Aquí una de diez. Arriba. Una de cinco. Aquí una de diez. Y aquí una de uno. Vamos a este reloj. Y hay que colocar el reloj. Tal que así. El corazón en la K. El rombo en la Q. La pica en el siete. Y el trébol en el tres. Habéis visto que hay una palabra que pone pena, ¿no? Pues es lo que hay que poner aquí. Vale, solo nos queda el puzzle de las canicas, ¿vale? Hay que colocar las canicas, ¿vale? Primero. Y ahora le damos amarillo, amarillo, naranja, amarillo y naranja, naranja. Y con las tres medallas vamos a colocarlas aquí. Y listo. Hemos acabado el capítulo dos. Ya, chavales. No, 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 no. No. Sorry the day turned out this way, but you still earned this. Vamos a empezar el capítulo 3 resolviendo el de la biblioteca. Lo primero que vais a hacer es ir al fondo a la derecha para encontrar el periódico 9 y 10. Luego aquí, dais que hay un puzle, lo que tenéis que hacer es darle la vuelta a la palabra pagi. Vale, aquí hemos conseguido 4 pistas, pero no os rayéis, no voy a decir que hay que hacer. Venís por aquí y vamos a abrir este cofre, ¿ok? Vamos a darle derecha, derecha, arriba, izquierda, abajo, arriba, izquierda, izquierda. Hemos cogido 2 cositas de aquí. Ok, y vamos a ir directo ya a partir de ya de 2, la resolución de los puzles porque estoy un poco cansado. Vamos a darle aquí y vamos a poner 2, 2, 5, 7. Coger la tablilla de dentro y vamos a volver a la sala principal. Vale, aquí lo que vais a hacer es colocar la manivela que encontramos antes, ¿vale? Y ahora vamos a ir dándole aquí. Coger la tablilla de dentro y vamos a ir a la sala principal. Le dais al botón. Bien, en esta sala lo que hay que hacer es mover las escaleras a donde veis que hay una marca de símbolo. Realmente lo vais moviendo, ¿vale? Por donde os deje. Hay que llevarla a los símbolos que hay en el suelo. Y esta hay que llevarla aquí de aquí. Aquí, ojo, que hay caminitos por lo que no podéis moverla. Bueno, lo vais a ir viendo, no es tan difícil. Ok, ya con las escaleras vamos a subir por la segunda. Le dais a la palanca y bajáis. Subimos por la primera. Y coges esa tablilla que veis aquí. Venid a este cofre que está boca abajo. Y vais a poner 6, 8, 6, 9, ¿vale? Está al revés, pero si ponéis como veis 6, 8, 6, 9, ya está. Vale, con esta sala creo que hemos acabado. Venid aquí y colocad el reloj de arena que lo cogimos ya antes. Vale, la primera vez. Lo que vamos a hacer aquí es examinar esto. Y vamos a poner en el azul el simbolito del viento. En el naranja el sol. Y en el amarillo la nieve. Cogemos esta tablilla. No podemos ir de aquí ya. No, no la cembra de conocimiento. ¿Cómo se sabe de nada? Venid aquí. Y donde pone que forja vais a poner el yunque. Donde pone rey vais a poner el león. Donde pone va más allá vais a poner el paja. Y ya la que nos queda es la que nos queda. Y ya tenemos el primer escape. Del capítulo 3. Como veis, llegado a este punto, si habéis seguido la guía, habéis ido pausando y demás, conseguiréis los puntos A+. Vamos a hacer el segundo puzzle de 4. Venimos al patio. Y empezamos de explosivo. Vamos a ir al furgón de la poli. Vamos a coger las llaves. Nos vamos a dirigir a esta furgoneta azul. Cogemos las llaves. Y vamos a la tienda. Siempre se me olvida correr. Usáis la llave y ya tenemos esto abierto. Cogemos la receta del té. Salimos de aquí. Volvemos a esta furgoneta que pone buques bonilla. Me dais aquí. Y vamos a poner la 900. Mierda. Aquí nos está diciendo. Como veis, unas coordenadas. Que vamos a venir aquí al puzzle de la bomba y lo vamos a replicar. Arriba. Arriba. E. Arriba. F. Arriba. Y le damos aquí. Vale. Podemos salir de aquí de momento. Y vamos a buscar esta carpa. Y aquí dentro hay una tarjeta que vamos a coger. Nos dirigimos a la parte de atrás del furgón. Cogemos este disolvente. ¿Vale? Es importante. Ya podemos salir de aquí. Venimos a esta caja de herramientas. Y ponemos el código 1178. 7, 8. Mierda. Vale. Como veis, hemos cogido la tarjeta de este furgón y la vamos a usar. Vale. Cogeis el RDX y este mapa. Y ahora volvemos a la carpa azul. Aquí hay un maletín con una tetera. El código es 143. Este último componente volvemos al furgón policial. Examinamos esta parte. Vamos a colocar Vamos a colocar las tres sustancias. Da igual el orden. Se van a poner automáticamente en su lado bueno. ¿Vale? Esto lo vamos a poner al 60. Esto lo dejamos al 10. Y esto lo ponemos al 30. Le vamos a dar al botón. Venís aquí le dais a abrir y ponéis la bomba y os quitáis del medio. ¿Vale? Aquí tenéis el periódico número 10. Como veis ya nos ha dado el logro. Perfecto. Nos quitamos el logro. Ya no tenemos que buscar más periódicos ni nada así. Y ahora con esto vamos a volver a la bomba. Dejáis solo amarillos estos tres que estáis viendo y le dais aquí. Vale. Seguimos. Nos vamos a dirigir a donde está la furgoneta de la floristería y aquí hay un carro que vamos a examinar y vamos a marcar el 4A el 6B y el 2 esta letra rara que no sé qué es. Venís a la carpa donde vais a meter en el proyector la cinta y esto nos va a dar los códigos. Y con esos códigos venimos aquí. Mira ya tenemos el de correr que bien. Vale. Vamos a cortar los cables en la parte izquierda solo el amarillo y en la parte derecha vamos a cortar solo el verde y ahora le damos al botón de desactivar y ya tenemos hecho otro escape. bien, vamos con el penúltimo escape tenemos que ir al despacho de la directora y darle aquí y comenzaremos cara a cara este es muy cortito ¿vale? Por si acaso os quedáis algún periódico que sepáis que si examináis esta papelera la tenéis otro pero ya el logro lo desbloqueamos ¿no? así que cero problemas con eso hay que dirigirse aquí y hacer este puzzle en menos de 10 movimientos para hacer un logro de estos perdibles ¿ok? vale le vais a dar a las teclas que le voy a ir dando yo y así lo hacemos en menos de 10 movimientos entonces le vamos a dar primero a esta flecha de aquí luego a esta de aquí luego a esta que estáis viendo aquí otra vez aquí de nuevo otra vez la de arriba y por último esta de aquí y esto no debería de bloquear el logro aquí está vale ahora lo que hay que hacer es seguir este cable y desenchufarlo examinamos la mano y cogemos la tarjeta magnética y venimos aquí metemos la tarjeta y ya hemos acabado este escape como veis muy rápido así yo creo que el del despacho de la directora el primero de todos es el más rápido ahora lo veremos para farmear los logros que nos quedan cuando acabemos el último que es el de secreto oscuro que es también en el despacho de la directora este es el último ya así que vamos de la Aquí miramos a la derecha y vamos a coger las gafas que tiene este gusto. Aquí unas taquillas, vale, así que vamos a abrirlas. Venimos a la del estudiante 00. Vamos a darle a la derecha hasta el 10, vale, con cuidadito. A la izquierda hasta el 25. Y a la derecha hasta el 15. Y cogeis lo que hay en el interior. Podéis mirar en el resto de taquillas. Vamos al otro resto de taquillas. A ver si hubiese aquí un periódico, veis. Por si os quedase alguno. Solo necesitamos 10. Vale, solo hay chatarra en las otras taquillas. Y vamos a hacer este puzzle de aquí que pone solo entre horas haciendo un Ace. Aquí vamos a meter la hoja del examen. Examinamos y marcamos Ace. Vamos a cruzar por esta puerta. Os giráis, una vez lleguéis este puzzle, os giráis y examináis esta estantería. Y cogéis esta batería, ¿ok? Vale, aquí lo que hay que hacer para completar este puzzle es seguir el patrón que os pone en la pantalla. Entonces, como Cian, Cian, Verde, Rojo y Amarillo. Pues Cian, Verde, Rojo y Amarillo. Y darle al botón. Vale. Ahora, Amarillo, Rojo, Verde. Amarillo, Rojo. Verde, Rosa y Amarillo. Verde, Rosa y Amarillo. Pues le damos a este de aquí. Vale. Amarillo, Cian, Rojo, Verde. Amarillo, Cian, Rojo, Verde. Le damos a este de aquí. Vale. Amarillo. Hoy va. Verde, Amarillo, Cian. Verde, Amarillo, Cian. Rojo y Azul. O sea, es el botón este de aquí. Ahora, Azul, Rojo, Rosa. Azul, Rojo, Rosa. Rojo, Cian. O sea, ese es lo. Y darle aquí. Y ya podemos salir. Eso por ahí. Salir. Para salir hay que volver a meter la hoja. Y ahora vamos a marcar B, C y D. Correcto. Nueva puerta abierta. Ok, aquí tenemos un puzzle de estos de tuberías. Simplemente lo que hay que hacer es completar el puzzle bien, ¿vale? Lo que hay que hacer es completar el puzzle. Sí. Excelente. Y ahora vamos a meter aquí, como siempre, la hoja de examen y vamos a poner las letras que hemos marcado en el puzzle. A, D, E. Otra sala, es para allá, aquí está la sala 3, ok otro puzzle, vale aquí lo que hay que hacer es colocar cada casilla donde corresponde, vale, cada maquinita de éstas. Así que... Ahora hay que ir a la más grande y la vamos a poner en D. Esta que no es la más grande, vale, es un tamaño menos que la más grande, la vamos a poner en E. Aquí está. Esta la vamos a poner en A, está allí. Y esta, que es la que va después de la pequeñita, en B. Y ya se abren todas. ¿Veis? Y ya hemos solucionado este puzzle. Simplemente venimos aquí. Y ponemos aquí D y D. Vamos a la 4. Vale, en este puzzle lo podéis solucionar muy fácil, pero acordaos de coger esto. Yo no lo he cogido, he hecho un corte aquí, para que no teneros dando vueltas, vale. Entonces, coger todos los tanques antes de solucionarlo, vale. Aquí creo que directamente podemos meter la hoja y ponemos la solución que es D. Hemos salido del examen, pero vamos a volver a entrar, ¿vale? Porque hay que hacer una cosa. A ver. En el pasillo entre la 2 y la 3, es decir, saliendo de aquí, hay un conducto, lo estáis viendo aquí, marcado con un ojo. Y aquí vamos a usar el broche de la directora. Entráis. Tenéis que buscar un panel donde ponga prohibido agua. Este de aquí. ¿Examináis? Lo que he comentado antes, porque no cogí en mi primera pasada los tanques esos químicos. Entonces, aquí lo que hay que meter es uno de los tanques, el B. Venís aquí y vais a marcar las casillas que voy a ir marcando ya, ¿vale? Y en la última necesitaríamos colocar la batería, pero antes hay que cargarla, ¿vale? Así que vamos a volver a los puzles. Salimos de aquí y vamos al puzle 3. Hay que hacer aquí una escalera. ¿Ok? Hacia ahí. Así que hay que ir poniendo del más grande al más chico. El más grande era este. Así que hay que ir poniendo del más chico. Con la escalera hecha ya podremos subir aquí arriba. Y aquí vamos a usar de nuevo el broche. gateamos hasta que salgamos de este conducto aquí un botón que pone no pulses lo vamos a pulsar y aquí atrás tenemos una escalera que podemos empujar y podemos usarla para bajar de nuevo aquí a la zona esta vamos a tener que salir de aquí y tenemos que ir ahora aquí a la izquierda aquí es donde vamos a cargar las baterías así que le damos a una bobina de estas usamos la batería y ahora podemos volver a donde nos pedía la batería cargada que era aquí y aquí a la derecha usamos aquí la batería recién cargada examinamos esta de aquí vale vale y vamos a tener que poner palabras aquí vamos a poner si la habéis dado a la que pone iniciar opuesto tenéis que poner terminar vamos a mirar otra pantalla vamos a mirar otra pantalla esta por ejemplo es la que pone directriz una conformidad por el bien escolar aquí lo que tenéis que poner es copiar tío por favor que me lío vale y la última sería la que pone la amistad desgasta recursos importantes vale aquí lo que hay que poner es salir y ahora tenemos otra directriz que es la diversión no tiene función aquí hay que poner deshacer joder tío me lío con los controles macho y ahora aquí le damos le hemos dado a la pantalla vale le vamos a dar a directriz principal y vamos a poner apagar y con esto acabaremos todos los escapes del juego nos vemos en dos todos van a ver los pasos le damos una final escape ¡Gracias! 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 ¡Te has hecho a Escape Academy proud! Como veis, nos quedaría resolver la discofiebre de Quanti con otro jugador y hacer tres escapadas con otro jugador, ¿vale? Así que vamos a hacer esto, lo podéis hacer invitando a alguien o con dos controles en vuestra consola. Así que desde el menú principal conectáis vuestro segundo control o jugáis con alguien en línea, ¿vale? Le dais, en mi caso, multijugador local. Conectáis los dos controles. Hay que ir al dormitorio, ¿vale? Le dais a este panel de aquí y aquí tenemos todos los puzzles y demás. Hay que encontrar el de rata de laboratorio. Este de aquí. Este es el puzzle del logro... Alegría Macarena. Vaya optimo. Vamos a empezar. Y si os acordáis... Bueno, yo lo voy a hacer rápido. Para no decir que veáis el tema. Vamos a coger los cachorros de tubo primero. Había otro por aquí. Yo estoy haciendo doble pantalla. Es una mierda. Aquí está. Vale, cogeis también las moneditas. Con las moneditas sacamos el donut. Eh... Tío, con la pantalla así me hago un lío que te cagas. C4. Y vamos a coger la rata también. Venga, rata. Come. Ok. Con la rata... La metemos en su sitio. Arreglamos el conducto. No. Vale. Y ahora voy a quedarle aquí. Para hacer... Un puzzle. Que primero era... Colocar esto así. Un cuadrado. Un círculo. Otro cuadrado. Triángulo y círculo. Y había que darle. Archivos. Aquí. 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 Aquí teníamos ya las respuestas. Decimos que se nos olvidó la contraseña. Y esto es de lila. Y engranaje. Metemos la contraseña. Ingresa. Que hay que coger el disquet haciendo un virus. Si no recuerdo mal. Poniendo 1101. Vale. Cogemos el disquet. El disquet. Y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Simplemente hacerlo todo con el primer mando. Y ya está. Tienes. Ah. Bueno, ya está. Tienes un minuto. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Pues listo. Ahí veis el logro, ¿no? Aquí. Ahora lo que vamos a hacer es este logro de aquí Y lo vamos a hacer de una forma muy rápida Le damos a Abandonar, Nivel Vais a ver que es súper rápido este logro Y es mejor hacerlo así que hacer la guía 3 puzzles con 3 mandos Le vamos a dar a este de aquí No, a este de aquí Al de la cartita de la foto de los zorritos El examen de ingreso Y simplemente vamos a meter directamente el nombre Que era Sandra Jacqueline Jacqueline Solange Ahí está Le damos a Abrir Y ya tenemos el escape hecho Lo hacemos un par de veces más Y listo Ahí veis que haciéndolo 3 veces no hemos tardado ni 3 minutos Tenéis el último logro que os quedaría si habéis seguido la guía paso a paso Espero que os haya ayudado Nos vemos en las siguientes guías Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.